Si yo tuviera que definir con dos palabras lo que para mí ha sido la sanción de la FIA a Lando Norris, me quedo con las dos que Toto Wolff soltó por la radio cuando se enteró de que George Russell iba a ser sancionado con 5 segundos. Y por la radio soltó literalmente Total Joke. Total Joke. Que viene a ser como vaya broma, auténtica broma, traducirlo como queráis. Porque para mí eso ha sido lo que me ha transmitido la FIA con la sanción a Norris. A ver, esto es muy sencillo y no hace falta irse a ningún libro de normativas y no hace falta leerse las reglas de arriba a abajo. Porque creo que aquí, y precisamente creo que es lo que le falta a la FIA, es meter, introducir, hablar de sentido común. Porque no puede ser que Verstappen se vaya impune y metas 5 segundos a Lando Norris cuando, por decir que Lando Norris ya no tenía derecho a hacer la curva porque no cruzó por delante del apex, del ápice, del vértice de la curva, para que nos entendamos. Esto es absurdo. Es completamente absurdo y no tiene nada de sentido. Porque precisamente el factor que hace que Lando Norris no pase por delante del vértice de la curva cuando apenas muy pocos metros antes estaba por delante es que Verstappen entra pasado para protegerse ante esa situación. Verstappen sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Es bastante bueno en todo, pero en eso más. Y sabiendo que iba a pasar por delante del vértice de la curva, él mismo ya conocía o ya tenía la certeza de que iba a estar protegido ante cualquier incidente que pudiera pasar. Pero si aplicamos la lógica, que repito que es lo que en muchas ocasiones hace falta en estos casos, ¿cómo puede ser que digas que Lando Norris no tiene derecho a hacer la curva? Cuando precisamente el que no le da ese derecho es Verstappen. Yo cuando lo vi dije, no creo que le sancionen, porque es que es más que evidente que Verstappen le echa fuera porque entra pasadísimo por la curva. Porque Verstappen no hace la curva ni quiere hacerla en ningún momento. En ningún absoluto momento. Y Lando Norris, claramente, si quiere evitar el toque, tiene que irse por fuera. Y Lando yo creo que entiende, vale, este tío me ha echado por fuera, no me ha dejado hacer la curva, él tampoco la ha hecho, si no me llego a ir por fuera, nos tocamos los dos, yo me voy por fuera y le paso por fuera. Que luego está el debate de que si McLaren le tenía que haber dicho de dejar pasar o de que le devolviera la posición a Verstappen y que luego le hubieras tenido que volver a adelantar. Pero bajo mi humilde punto de vista, si McLaren le pide eso a Lando Norris, por mucho que sea de querer protegerse para un por si acaso, es darle la razón a Verstappen de que yo lo he hecho mal, pasa tú que aunque me hayas echado por fuera, aunque me hayas obligado a no poder hacer la curva, te dejo pasar porque el que lo he hecho mal soy yo porque me he ido por fuera. No señores, no, la sanción es literalmente una tomadura de pelo para nosotros y para Lando Norris. Pero es que Verstappen ya lo sabía que eso iba a pasar y es que es el más listo de todos y tampoco le hace falta hacer esto porque hasta ese momento se estaba defendiendo de manera espectacular, de manera, pues bueno, como hace un casi cuatro veces campeón del mundo y un fuera de serie, que lo llevo diciendo toda la temporada que es el mejor piloto en cuanto a estado de forma de la parrilla, el punto clave de que Lando Norris no puede hacer la curva es que Verstappen no le deja porque este se va por fuera porque este no la hace. ¿Cómo puede ser que en la normativa ponga que, no, no, tranquilo, si cruzas primero el vértice de la curva, el otro piloto no tiene derecho a hacer la curva, o sea, es decir, ha perdido el derecho a hacer la curva, por tanto, a intentar adelantarte? Pero hombre, una cosa es eso y otra cosa es que el piloto que llega, que pasa por delante del vértice, lo haga porque entra pasado y sin intención alguna de hacer la curva. O sea, ¿cómo, coño, con perdón, Lando Norris va a hacer nada? Si no se va por fuera, se tocan y quién sabe lo que hubiera ocurrido. O sea, si Verstappen frena en su sitio donde le toca en los metros correctos para tomar la curva bien, más allá de que, ojo, está siendo presionado y te está atacando otro piloto, más allá de todo eso, si Verstappen frena donde tiene que frenar, Lando Norris hace la curva y muy probablemente le hubiera adelantado por fuera y sin tener que salirse por fuera. Ahí hubiéramos considerado un adelantamiento limpio de Lando Norris. Y por eso, precisamente, Norris quizás se hubiera cruzado delante por el apex, por el vértice de la curva. Pero no me vale que por cruzar tú o por pasarlo justo antes quieras, quites, bajo la normativa, el derecho a que el otro piloto haga la curva y no te pueda adelantar. Pero ¿cómo, narices, puedes quitarle el derecho a alguien cuando el que se lo está quitando es el mismo piloto al que está intentando adelantar? A George Russell le sancionaron con 5 segundos por expulsar a otro piloto fuera de la pista en la misma curva y de manera mucho menos agresiva de la que hizo Verstappen. ¿Por qué a Verstappen no se le sanciona? No se le sanciona porque llegó antes al vértice de la curva. Es que es absurdo, de verdad. Esto del vértice, lo de la norma esta, que sea un punto clave que tienes que cumplir para que cambie todo, es totalmente sin sentido, absurdo. O sea, ¿de verdad me estáis diciendo que eso marca toda esta escena, todo este acontecimiento? ¿Que de verdad no se sanciona a Verstappen por esa acción que es peor que la de Russell? ¿Que a Russell se le ponen 5 segundos y también hemos visto este año como, por ejemplo, se le han metido 20 segundos a sancionar a Fernando Alonso por mandarle aire sucio a George Russell? ¿Porque literalmente fue eso? ¿Que frenó un poquito antes de la curva pero ni le molestó? O sea, ¿estamos hablando de la misma gente que está analizando todo esto? ¿Que está juzgando todas estas acciones? ¿Que en la primera vuelta también Verstappen echa a Alan Donorris fuera? Que sí, permisividad, primera vuelta, salida, lo que queráis. Que en la salida de Estados Unidos, de este circuito, es muy frecuente que esto pase. Pero es que Verstappen también le echa fuera. O sea, lo hace dos veces. Y ni permisividad ni le eches. Y de verdad que yo soy el primero que se rinde a Verstappen. Soy el primero que lo tiene clarísimo. Que me parece un fuera de serie que va a ganar este Mundial porque no veo a Norris con la fuerza mental necesaria, que luego tocaremos este tema, para hacerlo. O sea, la FIA está cagada con meterle una sanción a Verstappen. O sea, le parece que le tienen miedo. Pero no es respeto. Yo literalmente creo que es miedo a castigar a Verstappen. Pues mira, igual lo justo hubiera sido. ¿Vale? Perfecto. ¿Lando lo ha hecho mal adelantando por fuera? ¿Vale? De acuerdo, perfecto. Acumulativo de límites de pista, 5 segundos. ¿Vale? Pero a Verstappen le pones otros 5. Si eso hubiera pasado, mira, hasta incluso te lo podría haber medio comprado. Y si lo pensáis, la FIA podría haberse curado en salud. Porque dices, vale, Lando lo ha hecho mal. Bueno, lo ha hecho mal porque se ha ido por fuera. Pero, ojo, que le han obligado a irse por fuera. Que para mí este límite de pista no tendría que contar. Y que igual cuenta porque ha adelantado a Verstappen ahí. Eso es otra cosa. Pero ¿de dónde viene todo? De que le echan. O sea, que aquí habría bastantes variables, bastantes grises. Y 5 segundos a Verstappen porque le ha echado fuera. Ahí, quizás, si pones todo eso, hasta te lo hubiera comprado. Fíjate, todo viene porque Verstappen cruza primero el vértice de la curva. Es que no puede ser que esto determine tanto, señores. Esto no puede ser. Y ya os digo, Verstappen se ha reído en la cara de la FIA una vez más. Verstappen se ha reído en la cara de Norris porque en cuanto al cuerpo a cuerpo no hay color. Verstappen, si se siente inferior, si se siente acorralado, si se siente que tiene que tirar de otro tipo de repertorio, lo está haciendo. Y sabemos que lo hace muy bien. Y lo hace en el límite del reglamento para que nunca le pase nada. Y repito que yo soy de Verstappen. Yo me rindo a Verstappen porque me encanta verle pilotar. Pero en esto, cuando sufre, lo tiene muy pillado, pero también sabemos lo que puede hacer. No lo estoy catalogando de sucio, pero lo estoy catalogando de que va muy, muy al límite con muchas cosas. Que por cierto, lo que os he dicho antes, para mí Lando Norris no tiene mentalidad para ser campeón del mundo. Y mucho menos para ganarle un mundial a Verstappen. Porque lo que no puede ser es que cuando te están preguntando qué opinas sobre la sanción, qué opinas sobre lo ocurrido, que digas que yo creo que he hecho lo correcto, pero las normas, pero los que escriben las normas son otros. Dijo alguna cosa más, pero no la dijo con la actitud, con la contundencia y con la mala leche, por no decir otra palabra, que tiene que tener un tío que está luchando un mundial. Lando, espabila, que ayer fuiste Blando Norris. Para mí fuiste Blando Norris en rueda de prensa. A Verstappen le hacen eso. Verstappen está jurando en hebreo o en el idioma que queráis, porque me han echado fuera, que si es una vergüenza, que si no puede ser, que si esto me lo has hecho tú, a la siguiente te la voy a devolver. Eso es una actitud, ojo, que no comparto al 100%, porque también puede ser de persona chula, prepotente, lo que queráis, pero es un tío que me la haces a mí luchando un mundial, no me la vas a hacer más. Y noté a Norris, lo noté como entregado ya, como ya no puedo hacer nada, pues no me voy a quejar. No, no, si tú sientes que te ha echado de verdad y que no tienes culpa, tienes que denunciarlo, tienes que decirlo. Dices, señores, que me ha echado fuera de pista, esto es una vergüenza, no puede ser. Espero una sanción, espero que me quiten la mía, o cualquier cosa. Tienes que enfadarte, tienes que mostrar carácter ante Verstappen. Que Verstappen mentalmente se come a cualquiera, pero es que encima si se lo pones así de sencillo y así de fácil, es mucho más cómodo. O sea, Norris no tiene esa fuerza para combatir a Verstappen. Comete errores también en pista. Estamos de acuerdo que no ha sido un piloto que se haya visto como se ha visto este año. En situaciones de poder ser campeón del mundo y pueden venir errores. Pero, hombre, que estás luchando un mundial, Lando, que estás luchando un mundial, que puede ser el único mundial que ganes en tu vida por la situación de McLaren, por la situación de Red Bull, por la situación de todo. Tienes que decir, este tío me ha echado fuera de la pista, este tío tiene que ser sancionado. Aunque no puedas reclamar, lo tienes que decir. Porque si no, vas a estar demostrando debilidad y Verstappen, al ver tus declaraciones, se habrá reído, se habrá tronchado de la risa. Bueno, igual ni eso porque no le habrá dado ni importancia. Y yo creo que Verstappen, de verdad os lo digo, no está nada nervioso con Lando Norris. Pero nada, ¿eh? O sea, no le veo, os lo digo de verdad, nada preocupado. Porque luego sabe que si en pista se lo encuentra y si se ve apurado y si ve de verdad que peligra muchas pérdidas de puntos o que peligra realmente que le pueda quitar una victoria o que quede delante de él, Verstappen se va a defender. Por lo civil o por lo criminal, pero se va a defender. Y esto ya lo tenemos todos muy visto. Y Lando Norris todavía no lo ha vivido. Pero si quiere ganar este mundial tiene que arriesgar y tiene que ir a por Verstappen a muerte. Pero bueno, más allá de todo esto, hay que hablar sobre todo del gran triunfo de Ferrari que han nominado, desde el viernes se vio que tenían un punto más que los demás. ¿Cómo ha cambiado este coche en relación al cuidado a la degradación de los neumáticos? ¿Qué pasada, eh? Es el que mejor los degrada con diferencia. El único equipo que en circuitos donde degradan muchísimo puede optar a una parada. Han pasado de tener un coche que iba extremadamente bien a una vuelta y que destrozaba los neumáticos en carrera a todo lo contrario a un coche que va muy bien en carrera y un coche que sin ser malo en clasificación no es ni por asomo ese coche que te hacía las poles, ¿no? Pero Ferrari ha encontrado, ojo, con las mejoras de Italia que no han introducido nada en este fin de semana han encontrado por lo menos lo que ha aparecido en Austin y, ojo, que según ellos era el peor circuito que les iba a tocar de todos los que quedaban. O sea, que si Ferrari va igual de bien aquí o sea, que si Ferrari va igual de bien en los demás que lo que hay en Estados Unidos pues podemos tener bastantes cosas interesantes. Leclerc ganó la carrera porque se puso primero en la salida porque yo creo que si Carlos se hubiera puesto hubiera sido este quien la hubiera ganado porque yo creo que en cuanto a ritmo tenía un poquito más que Leclerc. Leclerc gestionó, lo hizo todo perfecto estrategias, paradas, todo perfecto Carlos también chapó a Ferrari, la verdad, un 10 creo que aquí han sido superiores no se les puede decir nada malo Carlos acabó un poco pues bueno, que sabía que podía haber ganado la carrera si hubiera salido mejor o si se hubiera visto encerrado por otros coches que por cierto también le tapó en Overstappen pero eso ya era más indirectamente pero creo que Carlos se tiene que ir muy contento hemos visto una versión de Ferrari muy buena aquí yo a Carlos lo he notado super rápido todo el fin de semana y creo que tiene la esperanza de despedirse de Ferrari con una victoria más porque creo que si el coche está al mismo nivel aquí que en los demás pues por qué no poder ver una victoria más de Carlos y que bueno, pues Ferrari en el Mundial de Constructores puede incluso pelear algo con McLaren lo veremos a Red Bull lo terminará superando porque Checo no está ni se le espera y vamos a ver pero Ferrari la verdad que cuando se le tiene que criticar se le critica pero esta vez lo han hecho todo perfecto las mejoras parece que funcionan y aquí pues han dominado de principio a fin se vio que tenían un punto más desde el viernes como digo y la verdad que poco más se le puede decir gran trabajo de Ferrari espectaculares y si también se suman ellos a la lucha por alguna victoria y por podios pues esto a Verstappen dentro de lo que cabe también le podría venir bastante bien luego pues por seguir un poco con Mercedes muy brevemente desastroso fin de semana de Hamilton no le ha salido nada volvimos a ver un se ha enganchado después de mucho tiempo con Lewis Hamilton que no me alegro evidentemente pero la verdad que en cuanto lo vi en la grava pues me acordé de ese momento que le vamos a hacer son recuerdos de la infancia como dice aquel eso fue divertido sobre todo porque se estaba luchando en un mundial con Fernando pero bueno Hamilton no estuvo nada cómodo lleva unos grandes premios que no está nada cómodo con el coche Russell está superando con creces y precisamente Russell hizo un carrerón o sea hizo un carrerón salía el tío desde el pinlane con sanción de 5 segundos remontó hasta la sexta posición la verdad que Russell estuvo muy bien cometió un error en clasificación con el que tuvo que cambiar el coche varias partes importantes del coche por eso tuvo que salir porque rompió parque cerrado y tuvo que salir desde el pinlane pero gran carrera de Russell de lo único salvable de Mercedes por lo que digo que parece que se han descolgado un poquito y sobre todo en este circuito con las mejoras que ha traído Ferrari y como se nota que han evolucionado pues evidentemente parece que se están quedando un poquito pero Russell como digo ha hecho una gran carrera y eso hay que decirlo felicitar a Lawson y a Colapinto que han hecho dos auténticos carrerones Lawson la verdad que yo no he notado la ausencia de Ricciardo por mucho que me pueda doler o por mucho que me pueda molestar Lawson ha estado bastante maduro más allá de las discusiones luchas que tuvo con Fernando pero he visto a un piloto que ha aprovechado el rendimiento del RB que ha funcionado bastante bien con su noda lo hemos visto y ya os digo creo que Lawson puede hacerlo muy bien y ganarse estar en ese asiento de RB o quien sabe quien sabe si mueven a su noda a Red Bull o incluso el propio Liam Lawson a Red Bull en detrimento de Checo Pérez que de Red Bull no os fiéis porque a saber que puede pasar de aquí a que empecemos la temporada que viene y con la pinto pues que os voy a decir con la pinto cada vez que cada vez que corre me encanta el tío fuera de la pista da gusto escucharle es un piloto diferente un desparpajo tremendo pero es que adelantando en pista se le ven cositas se le pegó un adelantamiento a Fernando que hizo el amago por fuera luego se metió por dentro con mucha agresividad clavando el coche en frenada un circuito que no conocía primer fin de semana formato sprint en fin que el tío aprende es una auténtica esponja como aprende el tío y os lo digo de verdad sería una pena que este chico no tuviera el único asiento que queda que es el asiento de Sauber para el año que viene sería una pena muy grande porque creo que lo está mereciendo con creces pero vamos que si no lo tiene y deciden pues imaginaros poner a Botas o que llegue Bortoleto o quien sea con la pinto será el primer piloto que si alguien no funciona de ese entorno de equipos al año que viene sea el primero que llamen eso quedároslo bastante seguro pero creo que que lo que está demostrando en el contexto que ha entrado que está está por delante de Albon en muchas ocasiones comete algún error pero es normal porque digo la papeleta es muy difícil pero el tío me está gustando muchísimo pasando a Q3 en clasificación de verdad es que no se le puede pedir más a Colapinto y yo estoy encantado a mí es que en pista me está gustando mucho en pista y fuera de la pista también el tío la verdad que que es especial que te diviertes y y la Fórmula 1 necesita ese tipo de pilotos también que sean diferentes que sean auténticos que sean un poco más así pero sobre todo y lo que reina aquí es el talento y creo que Colapinto tiene y mucho y otro que tiene mucho talento pero que se está viendo durante toda la temporada pues capado por la montura que lleva pues es Fernando Alonso de Aston Martin no me quiero extender mucho pero os voy a hacer un resumen con varias palabras desesperación paciencia tristeza holocausto depresión sin sentido no sé qué más qué palabras qué adjetivos qué deciros no lo sé no funciona nada las mejoras mejoras piezas que han llevado no han aportado absolutamente nada el pasar a Q3 es un auténtico milagro del señor Stroll por supuesto no lo hace solo lo hace Fernando y el puntuar no es que sea un milagro es que tiene que producirse precisamente un holocausto en carrera para que Fernando pueda puntuar no hay mucho más que decir de Aston Martin no trabajar sí pero eso de tienen que entender el coche a ver ya no cuela quizá el problema es que hay que hacer un coche nuevo entero porque ese de concepto está ya mal ideado puede ser esa la historia no lo sé no soy ingeniero pero es que ahora mismo Aston Martin es el noveno coche y alguno se me reía en el vídeo en el que dije que Fernando Alonso había puntuado creo que fue en Azerbaiyán o incluso antes en Singapur no me acuerdo exactamente de cuándo que se me reía porque decía yo que Fernando Alonso tenía el octavo coche me decían sí, no, claro si igual es el quinto coche digo pero de verdad me lo estoy diciendo o sea no estáis viendo donde está Fernando que los Haas están por delante que los dos Williams están por delante que incluso algún Alpine está delante que solamente ganan a los Sauber y porque Juan Yuzu no convence nada y porque Botas no sé en qué está pensando aparte que el coche es una birria por cierto es que están ahí es que no hay más que verlo es que no lo digo yo por decir qué malo es el Aston Martin es que lo es es que no hay otra entonces pues a esperar a ver si pueden encontrar algo de setup en México de aquí a final de temporada pero el final es duro que ya lo sabíamos sí, ya lo sabíamos pero pero es que no hay otra no hay más con Aston Martin es lo que queda acostumbrarse en 2025 rezar para que rezar para que no sea un año todo un año luchando abajo y confiar en 2026 pero pero poco más de verdad en Aston Martin no se puede decir nada porque en todo tipo de circuitos que hemos visto últimamente que son diferentes se ha salvado porque Fernando ha hecho el papel que ha hecho no puede hacer más el nivel de Aston Martin no era para haber puntuado en las últimas carreras eso es evidente pero hay un señor que se llama Fernando Alonso que pone todo pero todo lo que le falta a ese coche y que no funciona y que no es mentira y que se ve y que no es oportunismo y que es lo que hay porque Fernando hace menos de un año estaba luchando por ganar carreras Fernando Alonso no es el problema Fernando Alonso está muy bien de forma el problema está en que si tienes un coche que no compite que no funciona y que ahora mismo es el noveno pues que queréis que os diga es que es imposible hacer nada pero ya podéis montar ahí a Verstappen a Hamilton a Russell o a tu tía que no lo va a mejorar así que así que eso toca esperar resignación y y a que pase rápido este año para ver si al año que viene tenemos algo más de esperanza así que nada chicos para mí este ha sido el análisis del gran premio de Estados Unidos de Fórmula 1 espero que os haya gustado si es así dejarme un buen like suscribiros si no lo estáis porque me ayudaréis un montón a seguir realizando nuevos vídeos no me enrollo más y nos veremos en el siguiente chao